que tal mis amigos bienvenidos sean todos a un videito más con el pato 593 les cuento que volvimos a estas cuevas ya que la semana pasada dejamos pendiente por falta de tiempo entonces el día de hoy vamos a ingresar como pueden ver mis amigos hacia la parte de abajo y vamos a indicarles el interior de esas cuevas entonces mis amigos sin tener nada más que decirte pues acompáñame en esta nueva aventura vamos amigos está bien bien complicado pero estamos haciendo todo lo posible para llevarles unas buenas imágenes hispanas bueno finalmente hemos llegado después de una travesía bien bien espesa de vegetación difícil en el acceso estamos hasta rayados de los espinos hemos llegado hacia la cueva miren pero en realidad si está bien peligroso miren las grietas que tienes está flojito está a punto de derrumbarse y aquí podemos ver que hay murciélagos también miren aquí el excremento miren el excremento de los murciélagos entonces imagina que está pesadito adentro con estos manes no como sea vamos a tratar de ingresar pero como les digo sí con un poquito de miedo porque es bastante flojo aquí en el terreno entonces empecemos y bueno panitas vamos a ingresar a la cueva entonces vamos a estamos poniendo los guantes para evitar cualquier cosa por aquí no porque si se ve que hay excremento de murciélagos de estos animales que no se sabe que es pero ahí con toda la precaución panitas al parecer no estamos solos porque se puede ver huellas de animales no sé si es de perro no sé qué tipo de animal será pero mira ve aquí hay incremento y ahí es fresco ve entonces mira aquí lo que hay ve no entre dice por qué pondrían eso mire se estrella y guau loco o sea si vienen a pano de estos manes pero por no sabían sabrían ingresar porque está llena de vegetación está feazo esto loco mira ve guau mira que serán unos seis metros cinco metros de altura de ser cinco a seis de partes bajas en unos cuatro metros y adentro está oscuro y vamos a improvisar unas antorchas para para que nos ayude con un poquito de claridad en panas no y las bueno está desvalosísimo pero ahí hay otra entrada locos vamos vamos a ver guau miji guau loco está oscurísimo está grandísimo se ve serio que penal loco guau loco mira y al parecer como te digo pero creo que hacen estos rituales que tu dijiste simuló un pulero loco si bro si no que interesante mira también está Mateo aquí acompañándonos que tal que tal que tal bacantísima te da mierda a ver si necesitamos a los panas de los murciélagos vamos loco vamos a ver que ¿cuántos hay? ya me hambre vean son gigantes son gigantes miren cuando hay una entrada y ya ya se ha derrubado y allá están los murciélagos wow si lo que cuidado es impresionante el pan como les decía ya en loja les dicen machos a los murciélagos pero hay altísimos loco y corremos el riesgo que nos muerdan algo o qué? perseguimos avancemos un poquito más la torcha déjala en un lado para que no se asusten ve encima de tu cabeza mira 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 son altísimos ve wow chévere loco mira mira chévere loco chévere loco y no 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 ¡Vamos, loco! Es que... ¿Como que caminó algo? Sí. Es que era como un gato grande, loco. ¿Qué onda tuya? ¿Como hay un huello de estos animales? Sí, ¿no? ¿Me imaginas que se ha de haber por aquí? Sí, ¿no? Entonces, estamos bajando para ver si se ha de haber por acá. De ley, bro. Mira, esta piedra de... Este es tremendo, diga. Sí, bro, de un animal. Mira, y es de... Claro, es como perro, no sé. ¿Qué ves? Está raro, panda. Este me ha atado con esa churreta voladora, ve. Sí, ve. Se ha subido la piedra, no? Sí, bueno. ¿No habrá nada, ve? Aquí, Néstor. Ahí va. Puede que haya entierros, panda. Sí, ya vimos ahí esa estrella de Satanás. Mira, mira. Cualquier cantidad de huellas de animal. Sí, para dónde. Y difícil que venga un perro porque... Está lejos, pues, loco, de donde venimos. No hay casas. Vamos bajando y hay más, mira, ve. Y son grandes, ve. Sí, ve. Sí, para mí. Sí, para mí. Sí, para mí. Sí, por ahí. Ve, y acá hay más cuevas, loco. Mira. Sí, no? Wow, loco. No voy a supercar. Ajá. Cierre, loco, Cierre. Interesante. Parece que es como la nave de algún animal también. ¿Qué se ve? ¿O qué se ve? Sí, como pelucia, Sampán. Porque me imagino que estos animales deben inflecarnió, ¿ver? Sí, no. Oh, ¿qué? Claro. Mira, ahí está la flecha. ¿Cierre? Sí. Mira, guau, loco, mira. Ves, hijo. Uy. Vean, panas. Es impresionante lo que se puede encontrar aquí en nuestro cubido a Ecuador. Miren. Guau. No hay que ir, mamita, loco. Mira. Puede que sea algún ritual, panda. ¿Qué pasaría aquí, amigos? Cuenten qué es. Confirmen. Alguien que sepa algo de esto. ¿Qué pasaría aquí? ¿Se ven? Mira. Es una cruz y un muñeco. Y aquí hay una bala. ¿Cómo es? Plumas, B. Unas plumas, B. Plumas negras. ¿Será algún ritual, como tú dices, B? Sí, debe ser, Loco. Guau, Loco. ¿Qué pasaría aquí, mijín? Está tenebroso esto. ¿A ti se ha sabido venir a hacer esas notas, Loco? Sí. ¿Qué será que le prendemos del Spiriti Boy? Puede ser, Simón. Ah. Pero una parte más oscura. ¿Era? Simón. Ya. Mira, Guau, Loco. Listo, mira. Mira. Es impresionante, Vicky. Mira, ven a ver acá. Ahí tienen unas velas. ¿Qué se va acá? Así va. Mira, o qué. Ay, ¿qué es de las... De las de gas de la policía? Parece, no ve. No ve. Ajá. Mira, ve. ¿Te imaginas que quieren poner velas o algo? Posiblemente las ponían ahí. Guau, Loco. Ajá. Oye, Junca, entonces, eh... Prendamos el Spiriti Boy, Loco, para ver si... Ya sí, más o menos. Si se escucha algo, hay alguien aquí. Entonces, hagámosle, hagámosle. Queremos saber si hay alguien aquí. Te puedes manifestar, no queremos hacerte daño ni que nos hagas daño. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pongamos el requisito, ve. Pongamos el requisito, ve. Pongamos el requisito, para ver. Deisi. Deisi, parece que dice. Parece que dice daisi, loco. ¿Qué? Guau, Loco, está tenaz, está, loco. Esto me da como un poco de escalofrío. ¿Loco? Me da un poco de escalofrío, loco, porque es impresionante, mira. Es la cruz, este muñeco, hay plumas. Entonces, me imagino que hacen aquí estas rituales. Y preguntémosle la última vez. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? 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 No le cacho. No le cacho. Tenebrosa. Tenebrosa. Vean. Vean mis pandas, sí, sí, la verdad sí me da un poquito de miedo, digamos así, ¿no? Porque, mira, tuve encontrado en una cueva que es bien difícil el acceso para ingresar acá. Encontrar, miren esa muñeca, la cruz, unas plumas negras. Entonces, en la realidad, sí, muy, muy curioso esto, pero, y tenebroso a la vez. Pero vamos a seguir avanzando, pues, mis amigos, para seguirles indicando un poquito más. ¡Wow! ¡Wow, panas! Interesante. Bien, mis amigos, seguimos avanzando, explorando estas cuevas. Y al parecer, mi panel Juanca, oye, ¿qué es la huevada? Ve, ve, oye. Miren, miren, miren lo que encontré con acá. Ve. ¿Aquí estaba enterrada o qué ve? O... Sí, aquí han hecho otra vez esta... ¿O así estaba allá afuera? No, estaba enterrada. Pero aquí una loma, así como esta, aquí no debe haber nada. Amor, tú ya. Aquí también hay detrás, no, pero no. Oye, qué loco, loco, panas. No, no hay nada aquí. Oye, pero... No es caída de encima, Roca. Pero mira esto. ¿Y esto qué es? Una cruz, ¿cómo es? Pentagrama, dice que se llama. Estrella, una huevada de esas rituales que creo que he visto en internet, ve. Eso es. En esos espacios satánicos, dice, ¿no? Esa nota, loco. Y ahí estaba enterrada, esa, loco. Ahí, enfócale y vele. Oye, pero... Miren. Oye, qué loco, ve. Qué huevada. Pero... Da un chasis como de miedo, loco. De terror, loco. Miren al fondo, cómo es, mis amigos. Mira, ya hay. Anda, vele ya. Vamos a ver la cámara. Vamos al fondo, vamos a ver qué. Oye, loco. A fulerazo eso y en la entrada todavía. Sí, loco. Eso te decía, ha de ser de esas flechas que te guían para acá. No ve. Y mira, ve. Mira, aquí han hecho la fogata. ¿Qué será esa? ¿Fogata, no? Sí, me imagino que vienen y prenden. Pero, ¿cómo vienen? No ve. Sí, es bastante difícil. Si a nosotros nos costó. Carbón, loco. Carbón. Carboncito nos lo han dejado aquí. Pero no trajimos nada, pues, loco, para hacer. Sí, me. Oye, pero sí, sí, sí me da un chance de... Como de miedo porque aquí hay velas, loco. ¿Verdad? Está ya deshacido. ¿O sería para prender el fuego, no ve? Sí, un plástico, pero brillante. Pero lo que más me llama la atención es... ¿Esa muñeca que encontraste, Fe? Ah, sí, no ve. ¡Wow, loco! Qué miedo, bueno. Yo también me asusté, Fe, Fe hizo, mío, loco. ¿No habrá nada más para acá, veis? No, pero acá dice que hay una mancha, ¿qué es esa? No está ahí, excremento. No, excremento. Déjame ver. Oye, de la vista, la trocha. Mira, aquí hay más popó, de algún animal. Sí, lo que es antaño, este. Oye, ¿no ve? Sí, me. Yo sabía poner alguna, altocha, es algo, loco. Qué miedo, pana. Sí, dele. Me imagino que vienen de noche, ¿no ve? Sí, pana. ¿Cuándo? Mil likes para venir a dormir aquí. ¿Qué dice? Filas. Mil likes, sí. Y cualquier comentario, déjamelo ahí en la cajita. Para ver si nos animamos y venimos a dormir aquí. Será loco. Porque aquí se ven huellas de estos animales, ve. Sí, ma. Entonces, puleranza de ser, pero... Ahí les dejo, mis panas, mil likes. Y dormimos aquí. Filas. Está tenebroso, loco. Tenebroso, loco. Y ojalá ya se lleven esos animales, esa muñeca, pana. Oye, es que se ha de escuchar cosas de noche por acá, verás. Me imagino, pana. Los murcieles. Los murcieles de algún fantasma. No sé qué es lo que dice. Poner aquí la... La carpa y... Y será que se puede dormir. Porque mira, si pones la carpa de ley, obviamente tienes que cocinar y estar a la interferencia. Y hayan de venir animales, no sé, no ve. Entonces, y más se va de ser ya la madrugada. Claro, y no ves cómo prendiste el... Le pusiste el espiribol. Sí, muy. Y... Como que sí, loco. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba? Emi. Emi. No sé, loco, pero... Intenta con tu espiribol, loco. No, loco, ya me da miedo, pana. No, loco, ya me da miedo, pero ve. Dos muñecas ves, no ves. Claro, la letra de... Esa es que ve ahí una. O sea, es impresionante verla con la cruz. Ver esas plumas negras también, loco. Eso sí es ya... ¿Qué será? Brujería, dicen. Magia negra, no es lo que dicen, ¿no? Entonces, eso te decía, no sé si nos dará mal lo que nos paramos. No sé, como... Igual yo no creo, loco, pero sí da un poquito de... Temor. De miedo, loco, porque... La verdad, yo no he visto. Más que todo en las... En estas cuevas, mira, que está alejado de la ciudad. Difícil el acceso y encontrar esto es impresionante, pan. Es que miren cómo es la llana, ve. Claro, sí, es difícil, loco. Y así nos cruzamos. Entonces, mis amigos, ahí les dejo de tarea los mil likes, para ver si nos animamos a dormir aquí, con el cuacca, ¿no? Obviamente, porque solito ni avala. Bueno, mis amigos, y de esta manera, culminamos un video más, explorando estas cuevas. Entonces, ya saben, amigos, ya saben, manito arriba, suscríbete. Chau, hasta la próxima.